Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Google Task y hoy estaremos hablando acerca de como usar Google Task por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quieras saber como utilizar Google Task o en este caso donde se encuentra esta aplicación y en si como tal en Play Store si es una aplicación pero esto como tal es una rama de lo que sería el Google Calendario y para esto vamos a enseñarte o vamos a darte un tutorial acerca de como utilizar Google Task de la manera más fácil y sencilla posible por eso quédate con nosotros Entonces una vez salga en la computadora queremos saber como podemos utilizar Google Task y para esto como te dije en si Google Task es solamente digamos si lo hacemos acá desde la computadora vamos a abrirnos acá y buscamos Google Task como puedes ver acá la aplicación en si es algo para lo que sería la Play Store en este caso la podemos instalar acá como puedes ver y vamos acá a instalar, bueno en este caso la instalaría nada más en el teléfono vamos a poner un My Task, crear una lista en este caso o destacadas ya que dice no hay tareas aún pero en este caso vamos a agregar una tarea podemos poner una tarea en orden, en fecha, destacada reciente, cambiar el nombre de la lista, imprimirla y mucho más y si le damos acá agregar tarea podemos ponerle el título, el detalle, la fecha y hora de la tarea como puedes ver acá y así nosotros podemos crear lo que sería una tarea digamos acá diversión le damos acá ponemos la fecha tenemos que mañana aceptar detalles solo juego y como puedes ver ya hemos creado aquí ahora puedes ocultar la tarea entendida entonces como puedes ver aquí hemos tenido nuestra tarea en este caso no la voy a ocultar, ok vamos a poner acá vamos a poner las tareas vamos a buscar las tareas aquí dice completadas aquí tenemos tareas diversión como puedes ver sería para mañana en este caso podemos ponerla en meta podemos borrarla podemos crear una nueva lista como puedes ver y así en este caso aquí aparece como puedes ver que aparece si lo eliminamos automáticamente debería eliminarse de acá entonces de esta manera podemos nosotros utilizar Google Task si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós